Estamos hoy de pláceme, no solamente celebramos el cincuentenario del Clásico Internacional del Caribe, sino que nos acompaña por primera vez en varios años, el ex-jinete Gustavo Ávila, que fue ganador de esa primera edición, 1966. Sí, Gustavo vino en el año 2006, para el aniversario 40, y lo tenemos aquí hoy, en la cuarta carrera le tenemos un homenaje, y ahorita lo tenemos en televisión, y entonces en la séptima es la copa del cincuentenario. Generalmente, él viene para la celebración del Clásico del Caribe cuando Puerto Rico es sede, pero fuera de eso, han sido bien pocas las ocasiones en que ha venido, y tú mencionas que hace 10 años, cuando se efectuó la celebración de los 40 años, que también nos acompañó. Sí. Jorge, el Clásico del Caribe, muchos pueden pensar que, obviamente, la primera edición fue en 1966, y quizá, pues, muchos pueden pensar que, a nivel de organizar el evento, pues, la idea surgió a mediados de esa década, pero es todo lo contrario. Muchos años antes, incluso cuando ni siquiera el hipódromo del comandante de Carolina estaba construido, ya había surgido esa idea. Sí, fue en 1953 que Moncho Llobet viene con la idea de celebrar una carrera entre otros de tres años, de Cuba, República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico. Esto porque el hipismo puertorriqueño estaba en su momento más bajo. Para aquella época habían dos hipódromos, Las Casas y Quintana, y el pool ascendía apenas 10 mil, 11 mil dólares por día. Estaba en su peor momento. Entonces, Luis, los Moncho Llobet vienen con la idea de celebrar esta carrera. Se reúnen con el de la Comisión Hípica de Parga, y ahí tenemos a Moncho Llobet, el creador del evento. Entonces, se dan cuenta de que llegan a la conclusión de que Puerto Rico no cuenta con las facilidades para recibir a tantos invitados. Facilidades de infraestructura, que en esa época eran rústicas. Eran rústicas. Típicas de la época. Típicas de la época. Hay unos retratos del hipódromo Quintana, el hipódromo Las Casas, y pueden ver que son unas tribunas rústicas, nada de que nosotros hemos visto. Entonces, la carrera, la guardan, la idea se queda ahí. Entonces, surge en ese año Camarero. Camarero impulsa el hipismo de una forma espectacular. Cuando él comienza, está en 10 mil dólares el pool, la jugada, y cuando él muere, tres años después, en el 56, lo dejó en 60 mil dólares. O sea, que intuplicó la jugada. Claro, hay que también señalar que la llegada de Camarero contribuyó a que en los medios se divulgara más información de hipismo, porque aunque en los 50, sí, los periódicos de la época, El Mundo, El Imparcial, que eran los principales, publicaban informaciones hípicas, pero en el caso de Camarero, cuando Camarero llegó, eso fue el acaboce. O sea, ambos periódicos publicaban todo lo que tenía que ver con Camarero, y el público que no era hípico, pues, entraba en conocimiento de lo que estaba haciendo Camarero. Exacto. Decían que Camarero, más popular que Muñoz Marín. Hay una nota de eso. Hay una nota de eso. Entonces, Camarero muere en el 56, el hipismo está florecido, y entonces, en el 1957, se inaugura el hipódromo El Comandante de Carolina, un hipódromo nunca antes visto en Puerto Rico, y ahí Luisín Rosario, creo que tenemos una foto de él, Luisín Rosario revive la idea de Moncho Llobet, y entonces, el hipódromo, ahí tenemos a Luisín, el hipódromo, el comandante autoriza a Luisín a buscar, viajar por los países, para buscar, invitar a los países para que vengan a Puerto Rico. El primero que aceptó fue Venezuela. Y ahí siguieron tratando, trabajando la carrera, hasta el 1964, que la Comisión de Clásicos aprueba la carrera, y deciden celebrarla en 1966, porque da la casualidad que del 11 de junio de 1966 al 25 de junio, se celebró los décimos Juegos Centroamericanos y del Caribe, y para aprovechar ese ambiente caribeño, dejaron la carrera para el domingo 26 de junio. Justo el día después que se cumplieron los Juegos. O sea, que los Juegos terminaron 50 años atrás, un día como ayer. Entonces, ahí montan la carrera para ese día, y fue un éxito. 20.000 personas en el hipódromo del comandante, ya para la cuarta carrera se habían acabado los refrigerios, todo se había acabado, no esperaban tantas personas. Y fue un total éxito, y ese es el comienzo del hipismo caribeño, de la Confederación Hípica del Caribe, de lo que nosotros conocemos hoy como la Serie Hípica del Caribe. Y el evento cumbre, que es el Clásico Internacional del Caribe. Aquí el público quizás piensa, bueno, ¿y qué es eso que está aquí? Esto es un sombrero que perteneció a don Moncho Llobet, y que su hijo, el doctor Ramón Llobet Jr., o Ramón Llobet II, Pito Llobet, como se le decía al doctor Pito Llobet, venía con este sombrero, cada vez que él venía a entregar el trofeo en honor al Clásico de su padre, don Moncho Llobet, y venía con el sombrero siempre puesto, lo utilizaba. Y al fallecer, pues, o antes de fallecer, él lo donó para la hípica y poderlo exhibir en ocasiones especiales, como es la de hoy. Como es la de hoy, así mismo es. Jorge, más tarde tendremos una intervención con Gustavo Ávila, justo aquí en el estudio. Más tarde vamos a tener a Gustavo Ávila viendo el Clásico del Caribe, el primer Clásico del Caribe, donde él va a comentar la incidencia de esa carrera. Gracias por esta intervención, Jorge. Gracias a ti.